He encontrado ya en tu gran amor que calma el corazón y creo que algo más crece mi pasión y enamorado estoy porque contigo soy feliz y te llevo hasta el final jamás en ti pensé que tú me amabas siempre así eso nunca soñé de que tú eras para mí siento el sabor de tus labios al besar terrible sensación que me hace pensar mal por tu amor y por mi amor brindaremos siempre felices viviremos por tu amor y por mi amor lucharemos sonriendo al mundo cantaremos jamás en ti pensé que tú me amabas siempre así eso nunca soñé de que tú eras para mí siento el sabor de tus labios al besar terrible sensación que me hace pensar mal por tu amor y por mi amor brindaremos siempre felices viviremos por tu amor y por mi amor brindaremos sonriendo al mundo cantaremos por tu amor y por mi amor brindaremos por tu amor y por mi amor brindaremos siempre felices viviremos por tu amor y por mi amor brindaremos por tu amor y por mi amor brindaremos sonriendo al mundo cantaremos sonriendo al mundo cantaremos sonriendo al mundo cantaremos